Los escrutinios en Becerril se realizarán en el municipio, en el mismo lugar donde se había designado, en la institución educativa Ángela María Torres. La comunidad no permitió el traslado de votos. En un Consejo de Seguridad extraordinario, el delegado departamental de la Registraduría, el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía y la Fuerza Pública acordaron que los escrutinios de votos en Becerril se realizarán finalmente dentro del municipio y en el mismo lugar que se había designado inicialmente. Una vez conocidos los resultados electorales en el municipio, se desataron disturbios en los que el antiguo ESMAD debió intervenir con gases lacrimógenos y por esta grave situación la Registraduría no veía garantías para realizar el escrutinio en la población, pero la gente tampoco permitió que el material electoral fuese trasladado a Valledupar para el reconteo de votos. Se espera que este miércoles comience el escrutinio en la sede de primaria del Colegio Ángela María Torres, escogida inicialmente para este proceso. Se realizó un Consejo de Seguridad donde se tomó la decisión por parte de la Registraduría de avanzar con los escrutinios acá en el municipio. La Fuerza Pública manifestó que se garantizará el normal desarrollo y la seguridad tanto en el puesto del escrutinio como en la población, afirmó el secretario de gobierno de Becerril, Yomar Borges. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de Buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, avenida Simón Bolívar, número 2314. La Fuerza P colleagues. Salto únicamente. Una maquil generación. Una maquil generación. Una maquil generación. La minera Bylamos. La Inspectorraìncula Fontana.